La muerte de un joven latino cuando iba a ser arrestado por tres agentes de la policía de Tucson, Arizona, fue la causa de la renuncia del jefe del departamento después de que se hicieran públicas las imágenes de la detención. Diego Santiago nos trae la historia. El video es borroso, pero lo que se escucha claro son las súplicas de auxilio por parte de Carlos Adrián Ingram López en este incidente captado el 21 de abril en Tucson. Las imágenes provienen de la Cámara Corporal de los oficiales al momento que se intentaba aprender al joven de 27 años. Al parecer fue la misma abuela quien llamó a la policía indicando que su nieto actuaba de manera errática. Desde un principio él pide perdón y él pide ayuda. Él dice que no puede respirar. Momentos después, los tres uniformados presentes se percatan de que Ingram López, quien estaba semidesnudo y desarmado, dejó de respirar. La autopsia revela que Adrián murió por un paro cardíaco ocasionado por intoxicación de cocaína, pero una restricción física también fue factor contribuyente en su muerte. Aunque él haya usado cocaína, no merecía haber muerto. Los tres oficiales involucrados renunciaron de sus puestos. A raíz del incidente, el jefe del departamento de policía de Tucson, Chris Magnus, también ofreció hoy su renuncia. Otro penoso caso.